Este 2020 se cumple el 162 aniversario del nacimiento del poeta potosino Manuel José Otón, quien vio la luz el 14 de junio de 1858 en Cerritos, San Luis Potosí. Otón se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en México de los movimientos literarios del romanticismo y el modernismo. Aunque es conocido por su trabajo literario, cuando Otón terminó de cursar sus estudios superiores de derecho, se enfocó en la política e incluso llegó a ser diputado federal del Congreso de la Unión en el año 1900. A pesar de su carrera como abogado, las letras llamaron la atención de Otón desde una edad temprana, pues a los años comenzó a escribir poemas y a los 21 publicó sus primeras obras bajo el nombre de Poesías, el cual volvió a ser reeditado con el título de Nuevas Poesías tres años después. Además de poeta, Otón también fue dramaturgo. Escribió obras teatrales en verso y prosa, entre las que destacan Lo que hay detrás de la dicha, escenificado en San Luis Potosí, el último capítulo, Llevado a la Ciudad de México y que evoca a Miguel de Cervantes escribiendo el final de Don Quijote de la Mancha, así como el monólogo Viniendo de Picos Pardos. Murió en San Luis Potosí el 28 de noviembre de 1906, aunque sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, en el año de 1964. En San Luis Potosí se cuenta con la Casa Museo Manuel José Otón, o Museo Otoniano, como un homenaje al poeta, al ser su lugar de nacimiento y donde habitó durante varios años. Ahí se guardan y conservan algunos de sus manuscritos, así como objetos que le pertenecieron y muebles de la época. Existen además varias instituciones educativas que llevan su nombre, así como un puente y una calle. Anteriormente una glorieta ubicada en la intersección Manuel José Otón y Azteca Sur llevaba su nombre, con la estatua de Jesús García Corona. Cuando ésta fue movida al Museo del Ferrocarril, la glorieta desapareció. Con información de Karina Méndez, Agencia Cuadratín.